En el video de hoy esta ruleta decidirá con que fruta vamos a jugar un 1v1 Vamos a jugar al mejor de 3 partidas Es decir, la persona que llega a ganar 2 partidas de 3 juegos Es la persona que ganara el 1v1 La ruleta decidirá con que fruta va a jugar mi contrincante como yo en el pvp Este video tiene que llegar a mas de 5000 likes si quieren ver mas videos de pvp en el canal Sin mas que decir, vamos a iniciar con este video Let's go Perfecto chicos, pues para este video tenemos a un invitado especial Pues es Legoblogs, el es basicamente mi editor Así que toda la magia de la edición es gracias a el Así que por favor digan en los comentarios un gracias Legoblogs Buenisimo Legoblogs, pues estas preparado para los pvps Obvio, obvio, yo nací listo Hola, buenisimo chaval Pues a ver, te voy a explicar basicamente como lo vamos a jugar Pues basicamente he creado esta ruleta Donde se encuentran cada una de las frutas que existen dentro de Blosser Por ejemplo esta la leopardo, la barrera, la magma Literal, están todas las frutas aqui adentro Así que el resultado de girar esta ruleta va a ser la fruta con la que tendremos que hacer el pvp Así que Legoblogs, ¿quieres empezar tu o quieres que gire la ruleta para mi? Pues siempre mi numero favorito ha sido el 2 Entonces yo diría que inicies tu y yo seré el segundo Ok, vale, vale, así que venga, yo voy a girar primero Y vamos a ver por favor que me salga una buena, que me salga una buena wey Let's go, me tocó, no puede ser, me tocó la temblor wey Creo que esta malisima wey Bueno pues a ver Legoblogs, te toca a ti Así que venga, vamos a ver que te toca bro, vamos a ver Que te toca la kilo wey, que te toca la kilo por favor Que te toca la lopa No te va a tocar leopardo, porque no wey Te va a tocar la leopardo Barrera Ok, creo que esta Creo que esta un poco parejo bro Perfecto, pues aquí tengo la temblor Legoblogs tiene la barrera Así que Legoblogs es momento de comérnosla A las 3 1, 2, 3 Mmm, que rico eh, que rico Ahora puedo crear barrera No amigo, esto se va a poner super épico Perfecto, pues ahora si, round numero 1 Me activo la haki de armadura, haki de visión Y a las 3, Legoblogs estás listo Así listo Dale cuando cuente 3 y 1, 2 y 3 Venga, uah, hasta para allá Hola, buenisima eh Hola Güey, nunca he usado esta arma en mi vida eh Puede ser que... Hola Quien sabe eh Yo tampoco No, 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 no Eso para mí Pero que te, te di un poco Pero Maxi, fishman Toma, te para allá Toma Yo tenía fishman, tú no Te para allá, te para Buenísimo Te di Toma Nos dimos Ufa, amigo eh Toma No ¡No! ¡Yegis! Me mataste wey, no puede ser No amigo, es que la verdad es que nunca había pepido con esa fruta No amigo, perdí primera ronda wey Bueno pues Legoblogs, has ganado la primera ronda ¿Estás listo para otra vez girar la ruleta? Obvio, obvio, te voy a ganar con la Kilo y tú con la Leopard Estás loco, eso fue simplemente un poco de suerte porque nunca había utilizado la temblor Pero bueno, venga, vamos a la ruleta Muy bien, pues te parece Legoblogs y ahora la primera fruta que salga es para ti Me parece bien, aunque mi número de suerte es la 2, pero no me sirvió Así que está bien Nada, nada, nada de suerte, nada de suerte Y vamos a ver que te toca, Pichón Ojalá te toque la Kilo, wey Por favor, por favor No, 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 y te tocó la gira Let's go Dale, ahora me toca a mí Así que vamos a girar la ruletonga Y vamos a ver que me sale Por favor que me salga una fruta buena para fundarme a Legoblogs Vamos a ver No Ah, vámonos Bomba No, amigo En fin el chat Buenísimo chicos, pues ya tenemos Las frutongas en nuestras manos Así que Legoblogs, ¿estás listo? Obvio, obvio, que van las frutas A las 3 1 2 Y 3 Buenísimo Qué guapo, nos vemos comiendo nuestras frutitas Muy bien, pues venga Round 2 Actiamos armadura Haki de visión Y a las 3 Legoblogs, ¿estás listo? No te doy mi pala, pero Igual te voy a ganar A la vez a la bomba también nos las usaba Pero bueno, sin más que decir En 3 2 1 1 1 2 2 2 2 3 2 3 4 5 6 6 7 8 Ahí está, buenísimo Buenísimo Toma 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 No Uy, uy, casi No, me dejaste para mí Me dejaste un comparto Ande para allá Ande para allá No Gracias, gracias, gracias Con permiso, pichón Con permiso Dame vida Tomate para allá Y Puma No, a la vista Te quitaste, güey Ahora sí, güey Ahora sí, güey Ahora sí Toma Ah, el último lo fallaste Pero la primera se me diste No, no, no Toma No Ay, no Buenísimo 3 milerías Hola Toma No, güey No, amigo Te fallé mi cita, güey Yo pensé que no 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 No, güey Nada, güey Eso es trampa, güey No Ahí está Te quitó un poco de vida Let's go Uno muerto Uno muerto Uno muerto Uno muerto Uno muerto Me va para acá, bichón Me va para acá, bichón No, no No huele No huele No huele No huele No 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 Hazme para acá Hazme Toma, güey Let's go Sí Amigos Bounty gratis Let's go Buenísimo, chicos Pues ahora sí Ha llegado el momento Vamos por la tercera batalla Que básicamente sería la decisiva Así que, Legoblox ¿Te parece si íbamos nuevamente a la ruleta? Obvio, obvio, obvio Va a ser que esta Sí te voy a ganar Esta fue Suerte Me va a tocar la boda, güey La boda es invencible Ok, a ver Voy a iniciar yo con la ruleta Así que yo la voy a girar primero Legoblox Ni siquiera te pregunté si tú querías Porque en la pasada Tú fuiste primero Así que Uf, amigo Estoy seguro que la suerte está conmigo Y que me va a tocar Una frutaza Let's go Mira, me tocó la boda ¡Qué bendición! Eres hombre muerto Eres hombre muerto Déjame, me activo el autoclicker de una vez, güey Ahora es tu turno, mi Legoblox Vamos a girar la ruletonga Y por favor Que te toquen la quilo, güey Quiero que te toquen la quilo Por favor Por favor Por favor Por favor Y... Lopardo ¡Buda también! ¡Ana! ¡Ana bestia! ¡Batalla épica de budas, güey! Buenísimo, chicos Pues creo que esta batalla Se ha tornado un poco épica Pues ambos nos ha tocado la buda Así que, Legoblox ¿Estás listo para comerte esta frutonga? Estoy listo para ganarte ¡Ala, bro! Te voy a reventar Cometela en 3, 2, 1 ¡Qué rica fruta, güey! Let's go Buenísimo Así que nos activamos Haki de armadura Haki de visión Y nuestra cita Modo Saiyajin En 3, 2, 1 Y... ¡Me hice chiquito! Ya, perdón, perdón, perdón Ya me hice chiquito ¡Ante para allá! ¡Toma! ¡Ante para allá! ¡Toma, toma ahí! ¡Uah! ¿Neta? ¡Toma! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Toma, toma, toma! ¡Batalla, daño, daño, daño! ¡No, güey! Es que seguro que esta batalla Esta batalla va a ser demasiado larga, güey ¡Toma! ¡Dame un poco de daño! ¡Buenísimo! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡No, no, 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 no! ¡Ante para allá, pichón! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Aaah! ¡La mente! ¡Haz de vuelta, mamadísimo! No, fallaste, fallaste ¡Batalla! ¡Buenísima! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, pichón! ¡Gracias, pichón! ¡Gracias, pichón! ¡Gracias, pichón! ¡Toma! ¡Toma! ¡Aaah! ¡Buenísima! ¡No, no, no! ¡Me vas a matar! ¡No, no, no! ¡No! ¡No no no! ¡ąt tomamos esto! Me diste, me diste, wey ¡No! Me arque, wey, que soy tonto, es que soy tonto ¡Uy, buenísimo! Toma ¡No no no no! Cat yac?! ¡No no 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 ¡ yapmış! ¡Somos amigos, wey! ¡Somos amigos, wey! No hagas eso ¡Click, click click! Click click flick ¡No, no no no! ¡Ese chill, ese chill, ese chill, ese chill, ese chill! ¡Uy, fallaste, pichón! ¡Oh, no! ¡Toma! ¡No, no, no! Ya, Lego Blocks, sabes que tú Sabes que siempre he sido tu amigo, güey No me puedes hacer esto, güey, no me puedes hacer esto No me puedes hacer esto ¡No! ¡Wey, estuve muy cerca! ¡No puede ser! ¡Pichón, Lego Blocks, subertudo! ¡No! ¡Hala, chavales! ¡Qué buena pelea! ¡Estuvo súper épica! Y bueno, pues en esta ocasión El pichón de Lego Blocks me ha derrotado En el PvP, pero Lego Blocks ¡Hala, bro! Fue un golpe de suerte Está bien, está bien, esta vez me ganaste Tendré que mejorar más, así que Bueno, pues hermanitos, sin más Que decir, dejen un delicioso Like si quieren ver más videos como este Y si le gusta el chico galaxiano, él es Lego Blocks Mi editor, y sin más que decir, nos vemos En un próximo video ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!